Decías que Bolaño es el ministro de la presidencia y yo creo que más bien es el ministro de la presencia, porque allá donde hay un escándalo, ahí donde está. Pero claro, después de las detenciones que hemos conocido, las que implican presuntamente al 3 y al 5 de los socialistas por Mojácar, claro, cuando uno oye el total de Bolaños y dice «Imanol, me has puesto deberes, tengo mucho olfato e indudablemente vas a ser el próximo alcalde de Mojácar», la pregunta que sería cualquier periodista, como lo soy, es «¿Qué es lo que realmente sabes que nos ocultas?». ¿Sabías algo, señor Bolaño? Por ejemplo. Por ejemplo, esa es la primera de las preguntas que se me ocurren y esa es la primera de las preguntas que debieran hacerle los coincidentes de profesión cuando lo tengan delante en una rueda de prensa o con un canutazo. Dicho lo cual, sí que es cierto que el Partido Socialista está cerca de todas las porquerías. Y además, recordemos, el gobierno de Melilla. Es decir, el gobierno de Melilla es coalición Melilla en asociación con el Partido Socialista Obrero y Español, Partido Socialista Obrero y Español, que no se le olvida nadie, con coalición por Melilla. Un partido pro-marroquí, cuyo líder ya está sancionado por intentar comprar elecciones. Y además está presidido por un ex de Ciudadanos que tiene un currículum, vayan ustedes a mirarlo y saquen sus propias conclusiones. Y ahí me da la sensación que hay algunos que no son presuntos dentro de ese currículum, señor. Con lo cual, está muy claro, pero claro. Bueno, poniendo de manifiesto lo que estamos comentando aquí en la mesa, es cierto que toda esta escoria intenta cambiar el sentido de las elecciones por la puerta de atrás. Pero a mí me lleva a una reflexión muy grande, ¿no? Que dice, vale, te compro los votos. Estamos viendo también como en más de 180 municipios españoles se han duplicado los censos. Muy curioso. Te compro los votos. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Imaginémonos por un momento que ese 20% de los votos que se habían comprado en Melilla llegan a su sitio. Y tenemos un gobierno marroquí gobernado por coalición Melilla, con mayoría. Y nos declaran una anexión a Marruecos. ¿Qué haces, figura? Sánchez, ¿qué haces? Lo que le diga el sueldo. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que le llevó a quitar realmente el delito de sedición del Código Penal? ¿Fueron los catalanes? ¿Fue Marruecos y el contenido del móvil? ¿Y dar Ceuta y Melilla por la puerta de atrás? Porque empezamos a ver muchas cosas, empezamos a reflexionar en alto. Y yo creo que hay que empezar a sacar y a llamar al orden al presidente del gobierno para que dé explicaciones sobre lo que hay en ese móvil. Y dicho lo cual, si por lo de Melilla se ha detenido al jefe responsable de coalición por Melillas, por lo de Mojácar, la policía y la Guardia Civil, mucho está tardando en poner a disposición judicial al máximo responsable del Partido Socialista Obrero y Español. ¿Qué es?